Que bien lo voy a pasar, con mi guitarra voy a la orilla del mar Con el sol que quema yo me voy a broncear Busco una torrena que me quiera acompañar Olé, 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 me gusta España, me gusta España Olé, 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 me gusta España Qué bella es, vamos a la playa si tú no quieres amor Coge la toalla, cariño, ay qué calor Estas vacaciones vamos en busca de sol Cantaremos juntos amigos, qué diversión Olé, 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 me gusta España, me gusta España Olé, 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 me gusta España Qué bella es Deja que te lleve conmigo a navegar Juntos nadaremos donde el cielo de esas mar Olé, 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 me gusta España, me gusta España Olé, 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 me gusta España Olé, 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 me gusta España Olé, 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 me gusta España Qué bella es Olé, 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 me gusta España Me gusta España Olé, 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 olé